Hola, desde el Humanismo reflexionemos el panorama actual entre traiciones, intrigas y asesinato. El primero, traiciones. Ha habido una gran traición con su electorado en España. El gobierno de Rajoy, Mariano Rajoy, del Partido Popular, ha traicionado de una manera flagrante a todo su electorado que apoyó de manera mayoritaria esa opción política. Una promesa electoral por escrito decía que su gobierno iba a reformar la ley zapatero del aborto y que iba a apostarse por proteger la maternidad. Rajoy hizo una mala decisión. Rajoy se ha rajado y abandona esa propuesta, traiciona a su electorado y renuncia públicamente a su ministro de justicia, Gallardón. A esta renuncia se suman otras renuncias y otros actos, otras personas que ya no están de acuerdo con el PP por claudicar en sus principios, sus ideales y sus ofertas electorales. A ver qué tal le va en la próxima elección. Por otro lado, tenemos intrigas. Hay una intriga infame que está manejando el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, en Medio Oriente. Tiene una ambición, un interés por quedarse con Siria porque a través de quedarse con ese territorio podría estar a través de ciertos grupos que son terribles, ubicando un interés en ciertos yacimientos y en contraponerse a Rusia. Y para eso quiere manipular la situación de ISIS, no combatir a ISIS, sino usarlo de pretexto para tumbar a Bashar al-Assad. Le valen un rábano las masacres que está cometiendo ese grupo islámico y está tratando de aprovechar oportunísticamente ese rubro. Tercero, asesinato. Hay un lamentable asesinato a un diputado federal del PRI en un estado que está siendo marcado gravemente por el crimen organizado, el gobierno de Aristóteles en Jalisco. Este gobierno está muy comprometido, está muy emproblemado y desde el inicio de su gestión se veía como el asesinato, la corrupción y los nexos con el crimen organizado dejan muy mal parado no solo a ese gobernante, sino al sistema priista. Porque si a esto le añadimos la situación del PRI gobierno en Tamaulipas, del PRI gobierno en Michoacán, tenemos un escenario muy complicado y ya veremos si las instancias federales que son gobierno del mismo partido pueden aclararnos algo. Para Yo Influyo, Rodrigo Iván Cortés. Gracias por ver el video.